Todos, mi amigo, ven acá a saludar a la iglesia. Vamos acá a darnos una palabra de ánimo. Y después yo les voy a contar lo que Dios tiene para usted. Tengo una palabra de parte de Dios para su vida. El año 2014, Buenas Noticias, va a ser su mejor año. Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Es una bendición y un privilegio que su pastor haya invitado a nuestro pastor. Y como él dice, hemos estado ahí. Hemos estado ahí porque él ha demostrado ser, primeramente, un buen pastor. Segundamente, una persona. Y terceramente, un amigo. Y los amigos se conocen en las buenas y en las malas. Pero más se conocen en las malas. Hace momentos yo estaba mirando como llovía. O como sigue lloviendo todavía. Y me llegó a mi mente una frase que... En medio de la lluvia, a veces vienen tormentas. Y cuando estamos en las tormentas, tú te das cuenta quién baila contigo. Nuestro pastor estaba pasando en una tormenta. Y tal vez tenga miles de seguidores por su cuenta de Facebook. Pero fueron pocos los que bailaron con él. Y en esta ocasión, pues yo ni cuenta de Facebook tengo. Porque son pocos los amigos con los que cuento. Aquí en la tierra. Pero sé que hay un mejor amigo que siempre está a nuestro lado. Y se llama Jesús. Y en esta tarde, de verdad los felicito. Porque han venido al mejor lugar. Porque han tomado una decisión de estar aquí. Probablemente, alguien los invitó. Probablemente vinieron por su propia voluntad. Fue una decisión que han tomado ustedes. Y la vida está llena de decisiones. Desde que nos levantamos, empezamos a decidir. Qué pantalón nos vamos a poner. Qué camisa nos vamos a poner los hombres. Las mujeres empiezan a decidir qué vestido me queda mejor. Qué zapato me voy a poner. Qué zapato va con este vestido. Empezamos a decidir. La vida está llena de decisiones. Cuando somos pequeños, deciden por nosotros. Cuando vamos creciendo, tomamos nuestras propias decisiones. Decisiones equivocadas y decisiones acertadas. En este año nuevo, que está por comenzar. Todos, estoy seguro, que vamos a empezar a tomar decisiones. Hacer resoluciones, que tal vez no las logremos. Tal vez las dejemos a medias. Pero yo los invito, hermanos, a que hagan la mejor decisión. Que dejen que Dios obre en la vida de cada uno de ustedes. No se aparten de Dios. Busquen de Dios a cada momento. Para que esas decisiones sean afirmativas y no negativas. Dios nos da oportunidades cada día. Que nos da la oportunidad de abrir los ojos. Y en esta tarde yo escuchaba a la hermana cuando decía. Voy a tomar la oportunidad para decirles a las damas que vengan a un retiro. Y Dios nos da una oportunidad. Y en esta tarde yo quisiera compartir una reflexión con ustedes. Una nueva oportunidad. Y el relato empieza de esta manera. Que había un hombre muy rico. Que tenía muchos bienes y mucho dinero. Tenía un hijo. Y ese hijo siempre estaba pidiéndole para gastar. El señor era ya anciano. Un día lo llamó y le dijo. Hijo. Quiero hablar contigo. Al paso que vas. Por la forma de vida que llevas. Tú te vas a hacer cargo de los negocios. De los bienes y del dinero. Porque yo me voy a morir. Pero si tú no tomas la mejor decisión. Para tu vida. Vas a perder todo lo que yo te dejo. El muchacho se sonrió. Y dijo. Tal vez. Mi padre está loco. Es un viejo que ya no sabe ni lo que dice. Al paso del tiempo. El anciano murió. Pero antes de que muriera. Le dijo. Mira hijo. Allá. En aquella habitación. Yo dejé. Una horca. En el techo. Esa horca la dejé. Porque si tú te acabas. Todo el dinero. Todos los bienes. Y todos los negocios. Yo quiero que me prometas. Que te vas a ahorcar. El papá. Ya casi muriendo. Le dijo. Prométeme que lo harás. Yo no quiero que sufras. Por causa. De que no tengas nada. El hijo le dijo. Papá. No te preocupes. Nada de eso va a pasar. Le dijo. Pero si eso pasa. Está bien. Lo haré. Al paso del tiempo. El anciano murió. El muchacho. Empezó a gastar dinero. Con los amigos. Que supuestamente. Eran sus amigos. Se empezó a acabar el dinero. Empezó a vender propiedades. Y los negocios. Llegó a dar grado. Que se quedó. Sin un peso. Y se acordó. De lo que había prometido su papá. El desesperado. Muy desanimado. Deprimido. Fue hacia ese cuarto. Puso una silla. Y se puso la soga al cuello. Dijo. Ya no vale la pena vivir. Para qué voy a vivir. Mi padre tenía razón. Pateó la silla. Se apretó el cuello. Y él cayó. Pero también cayó. De donde estaba colgada. Aquella soga. Cayó la viga. Y la viga. Era hueca. Y de la viga salieron. Rubís. Esmeraldas. Diamantes. Y mucho dinero. Y una nota. Que agarró. Y le dijo. Esta es una nueva oportunidad. Que te doy para vivir. Y en esta tarde. Dios nos da una nueva oportunidad. Para vivir. El año que viene. Dios nos va a dar. 365 oportunidades. Para vivir. Alabarle. Orarle. Y buscar más de él. Que Dios nos bendiga. Amén. Hola. Yo. Te recomiendo. Sinceramente. Yo me he de tu gracia. Yo creo que yo me quedo sin los rubíes. Porque el viejo muerto. No me va a ver. Haciendo eso. Pero Dios es tremendo. De pie por favor. Isaac. Súbeme el boluco. Es mi gente. No, no. Es que yo cuente mucho. Yo tengo algo demasiado. A veces me enoja. Yo no sé cómo tú lo supongas. Es fácil. No, no, no. Tiene al chiquito controlado. No lo veo que le hace. De aquel. No ven que tan pronto termine tocarse. Corte. I love you. Les invito a buscar Deuteronomio capítulo 11. Por favor. Deuteronomio. En el Antiguo Testamento. Quinto libro. No Deuteronomio. Que no existe. Porque todo el mundo dice Deuteronomio. Esa palabra no existe en la Biblia. Es Deuteronomio. Así que si usted es de los que dice Deuteronomio. Lo está diciendo mal. Deuteronomio. Capítulo 11. ¿Lo tiene? Dígame amén. Sí. Dígame amén. Sí. Pero dígame amén. Sí. Si el cielo depende de esa alabanza. Aleluya. Ese es como dicen en Puerto Rico. Soplán. Denme un amén. Amén. Cristo sea Dios. A su nombre. Gloria. El verso 10 dice en esta forma. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tierra a la cual entras para tomarla. No es como la tierra de Egipto. De donde habéis salido. Donde sembrabas tu semilla. Y regabas con tus pies. Como vuelto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomar. Es tierra de montes y de vegas. Que beben las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin. La versión popular de ese último texto dice. En la tierra. Que Dios te dio. Que Dios te dio. Y Dios siempre la cuida. Desde enero hasta diciembre. Mira de lado. Y dile. Esto es desde enero hasta diciembre. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. Desde enero hasta diciembre. Que puedes sentar y abráchate el cinturón de seguridad. Amigos queridos que es bueno. Es entrar en materia de predica en este día. Saber que Dios está con nosotros. Que Dios es un Dios de poder y un Dios de misericordia. Como no te hagas el caso. Y empezando con esta simple introducción. Como el pueblo hebreo nos encontramos. En la frantera de la incertidumbre. De lo desconocido. De un año 2014 que se aproxima. Un año que se asoma a la ventana de nuestro horizonte. Es un año que no sabemos lo que ha de venir. Pero es un año donde podemos confiar en el Dios del cielo. Es un año que sabemos que Dios va a estar de nuestro lado. Es un año que sabemos que Dios hará lo mejor para nuestra vida. El pueblo de Israel se encontraba frente a la tierra prometida. Ahora a Moisés le toca morir. Pero antes de morir. Dios le dice. Yo quiero que tú le digas al pueblo. Que la tierra que yo le doy. No es como la tierra de Egipto. Dios no te va a dar tierra de Egipto. Nunca lo que tuviste puede ser mejor. De lo que Dios te puede dar. Nunca lo que dejaste puede ser más grande que lo que Dios te va a dar. Egipto es bueno en Egipto. Hay buena comida en Egipto. Hay buen queso. Hay buena cebolla. Pero lo que Dios te va a dar es mucho más que lo que el diablo te puede dar. Porque lo que Dios da no es como lo de Egipto. Lo que Dios te da es bueno. Lo que Dios da es bueno, hermanos. Oh, quizás no tengas el trabajo que tenía antes. Quizás no muevas los dedos y consigas lo que quieras. Quizás no tengas el grupo de mujeres que te acompañaba. O quizás no tengas la plata que conseguías en una forma ilegal. Pero lo que Dios te es bueno. Porque la bendición de Dios es la que engrandece. Y no crees con ella tristeza. Dios le dice, no vas a estar como en Egipto. Ni vas a estar haciendo latrillos. Ni nadie te va a abusar. Cuando Dios llega, Dios te cambia. Cuando Dios llega, Dios te informa. Usted me puede refutar a mí lo que le dé la gana. Pero nadie me puede refutar lo bueno que Dios ha sido conmigo. Usted me puede decir a mí que Dios es malo. Usted me puede decir que Dios no lo ayuda. Pero hay una experiencia en mi corazón que dice, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios ha estado conmigo. Él la puede ser malo. En Puerto Rico. Este hombre se convirtió en bayamón. Era bebedor. Se convierte al Señor. Dejó la cerveza. Dejó el romba caldín. Dejó de beber el palo viejo. Los amigos un día le dicen, ¿Por qué no te vienes a beber con nosotros? Y él dijo, yo no puedo beber porque me convertía en Cristo viviente. Los amigos le dijeron, tú no conoces la Biblia. En la Biblia dice que Jesús bebía. Y que Jesús convirtió el agua en vino. El hombre le dice, yo no he leído. Eso es la Biblia. Yo no sé si Jesús bebía o convirtió el agua en vino. Pero sí le puedo decir algo. Cuando Cristo llegó a mi corazón convirtió. El bacaldí, el palo viejo. Y el don cu. En arroz, habichueli, carne para mis hijos. Yo sí le puedo decir que él quitó. La monguay se le quitó. La corona, él quitó la medalla. Y ahora tengo vestidos, zapatos. Tengo la renta paga. ¿Sabes qué? No hay nadie que me pueda decir a mí que con Dios no hay beneficio. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Yo vine para dar de vida. Y vine en abundancia. Yo te voy a dar. No la tierra de Egipto. Si no te voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Considera en primer lugar. A la tierra por la cual. Para la cual van a pasar. A tomarla. Es tierra de montes y de vegas. Me gusta. Que Dios hablando dice. Ustedes van a pasar y la tienen que tomar. Ambos son verbos de acción y de fe. La fe tiene acción. La fe sigue acción. Es muerta. Para tú creerle a Dios tienes que tener fe. Para tener fe tienes que tener acción. Si Dios te dijo algo, lo que Dios dijo tiene que pasar. Si Dios te dijo que te sana, Dios te va a sanar. Si Dios te dijo que te liberta, Dios te va a libertar. Si Dios te dijo que te suple. Aleluya. El que tiene que suple. Porque Dios no sabe mentir. Le dicen. La van a tomar. La van a poseer. Es una tierra para conquistar. Sé. Que tienen que pagarle el precio. La inestabilidad. La pereza. Y el desánimo. No nos pueden acompañar en el año 2014. Porque Dios nos está prometiendo un año bueno. Pero si vamos a venir. Con esa flojera que tenemos en las iglesias. Gente que quiere. Correrle a las elecciones. Y después que llegan a las elecciones. Y son escogidos y elegidos. No sirve para nada. Gente que dice. Yo quiero hacer esto. Pero como no son intestables. No llegan a nada en la vida. Amigo. Si tú quieres que el año 2014. Sea bendecido. Tienes que pararte y decir. El año 2014. Será el mejor de mi vida. El año de conquista. Pero ahora. Dios le dice. Es una tierra de montes y de vegas. Porque tú vas a tener pruebas. ¿Quién te dijo a ti? Que en el año 2014. No vas a tener problemas. Van a haber problemas. Gente la van a botar del trabajo. Algunos se van a enfermar. Hijo. Van a dar problemas. Algunos se van a dejar de la pareja. Van a pasar un millón de cosas. Pero sabes que Dios va a estar contigo. Cuando te toque subir la montaña. Dios va a estar contigo. Cuando la prueba sea dura. Dios va a estar contigo. Cuando estés. En la llanura. En las buenas. Y en las malas. En las altas. Y en las bajas. En la sanidad. Y en la enfermedad. En la prosperidad. Y en la escasez. Dios va a estar contigo. Tienes que cambiar la actitud. Nos gustan los montes. Pero a nadie le gusta la llanura. Hoy los montes sentimos a Dios. En el monte. En el monte me siento como que soy René el bendecido. Que si me dicen San René no me molestaría. Porque lleva una luz como un flashlight. Que alumbra todo lugar. En el monte es que me gusta estar. Pero cuando me toque estar en Las Vegas. En la llanura. Ahí es que tú vas a saber que Dios tú tienes. Oiga dice la Biblia. En 1 Reyes capítulo 20 verso 28. Que el rey enemigo dijo. A Israel hay que pelearlo. En las montañas. O vamos a pelearlo en la llanura. Porque el Dios de ellos es un Dios de montes. En la llanura Dios no se puede mover. Pero Dios le dijo al profeta. Para que sepa. Que yo soy Dios de los montes. Y Dios de la llanura. En la llanura los voy a pelear. Dios está contigo. ¿Sabes qué? En la buena. En la mala. En la alta. En la baja. Cambia la actitud del año 2014. Será tu mejor año. A nadie le gusta estar en el valle. A nadie le gusta estar en el valle de los huesos secos. Pero ahí Dios se va a glorificar. En segundo lugar considero. En la tierra a la cual Jehová tu Dios cuida. Amigo Dios te cuida a ti. Dios te proteja a ti. Lo que pasa es que tú no entiendes lo que Dios hace por tu vida. Tú no sabes cuántas veces quizás te fueron a saltar. Y en medio del lugar Dios se glorificó. Y el vagón vacío se veía lleno. Y nadie se acercó. Tú no sabes cuántas veces Dios te ha librado. Que tú has dicho qué reflejos tengo. Que no choqué. No, no fuiste tú. Fue el ángel de Jehová que detuvo el otro automóvil. A veces tú dices mira qué bueno lo que hice. No, no, tú no has hecho nada. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Él es el que te cuida a ti. Es el lugar donde el ojo de Jehová cuida. Todo tu futuro está guardado en las manos de Dios. Tu mañana, tu mediodía, tardes y noches. Tu día es el lugar donde Dios actúa. Su divina presencia es tu favor. Antes de conocer a Dios, tu vida tenía 365 angustias. Tu día tenía 24 desencantos. Y tu hora tenía 60 inquietudes. Pero desde que tú llegaste a Dios, tu año tiene 365 bendiciones. Tu día tiene 24 oportunidades. Y tu hora tiene 60 alabanza al Dios de los cielos. Hay que cambiar la actitud. Dios cuida. Es decir que Dios cuida. Habla de la providencia divina. Su providencia es proveedora, protectora y sustentadora. No solo Dios cuidó tu pasado. Dios cuida tu futuro. Dios cuida tu familia. Dios cuida tu trabajo. Dios cuida tu cuerpo. Dios nos cuida a todos nosotros. En la iglesia de los hermanos Porras. En el condado del Bronx. Había una familia que estaba en necesidad. El señor de la casa estaba recibiendo ese sign. Ese sign nunca da el social security completo. Sino más bien parte para que la gente sobreviva hasta que le llegue la edad. Para conseguir el ESAI en el día de hoy es más difícil que años atrás. Porque te mandan a 100 médicos y 99 de ellos te ven que tú puedes trabajar. Usted sin brazos y sin piernas dicen puedes trabajar. No sé cómo lo puedo hacer. Pero al fin y al cabo ellos vivían del ESAI. Tuvieron problemas con ESAI. Comenzaron los cortes de sección 8. La hermana estaba en necesidad. Su marido enfermo. Y la hermana decidió orar a Dios para que le supliera. La ventana de la casa de la hermana chocaba con la ventana del bodeguero de la esquina. La hermana comienza orar y le dice. Señor, yo quiero que tú me suplas. No nos da ni para comer en este lugar. ¿Qué tal si tú nos suples un par de alimentos en este lugar? Hoy el bodeguero le escuchó. Y ese tigre dominicano, porque era dominicano, rápidamente llamó a los altavuentes que hay en todas las bodegas. ¿Usted no ha visto que en todas las bodegas hay cinco hombres que trabajan sin vaga? Son los que cortan el jamón, cortan el queso. Los que meten los productos en la nevera. No se ríen que aquí hay unos cuantos de ellos sentados en este día. Y el hombre lo llamó y le dijo. Vengan para que escuchen a la vieja dominicana pentecostal orándole a Dios. Empezaron a mirar a la viejita por la ventana. Y la viejita empezó. Señor, súplame de comer. Y el bodeguero dijo. Vamos a hacerle una maldesta vieja. Pásale en un saquito de arroz canilla para molestarla. Se lo tiraron por la ventana. Y cuando cayó el saquito, la dominicana dijo. Dios, tú eres tan grande que yo no sabía que tú tenías un supermercado en el cielo. Me has mandado arroz. Pero, señor, a mí me gustan las habichuelas. Y digo, el hombre, pásame en un saquito de habichuelas goya rojas. Y se la tiró. La viejita la levantó y le dijo. Señor, yo te amo. No sabía que tú vendes goya. Y si es goya, tienes que ser bueno. Yo te pido, señor. Tú sabes que yo soy dominicana. Y la carne, ¿dónde está? Y el bodeguero dijo. Esta vieja abusadora. Vamos a meterle un pollo en una bolsa. Se lo tiró. La viejita levantó el pollo y dijo. Hasta carnicería ahí en el cielo. Ay, Dios, pero que no se te olvide. Que a mí me gusta el mangú. ¿Dónde están mis plátanos verdes? Y el hombre dijo. Ya esta vieja me tiene endiabrao. Tírale plátanos también. Oh, le cayeron los plátanos. Y la viejita dijo. Hasta plantas de plátanos. Tiene Dios en el cielo. Chiquita, bonita. No sé lo que son. Pero son divinos. Oiga, hermano. Le dice Dios. Dios, perdóname. Yo no quiero abusar. Pero ¿qué me vas a dar de bebé? Y el bodeguero dijo. Vamos a tirarle un sobretal. Le cayó el juguito tan. Y la viejita dijo. Señor, tú sabes que mi azúcar está alta. Pero me lo voy a tomar. Porque tú me lo suples. Y cuando el bodeguero pensó que había acabado con ella. Ella dijo. Señor, un favorcito más. Y el postre. El hombre dijo. Pásame un pancake saladín. Se lo tiró adentro. Y la viejita lo levantó. Y dijo. Señor, gracias por suplirme. Ponle la rola, la habichuela, los plátanos, el pollo. Gracias por el jugo, cae y el pancake. Tú eres el Dios de mi providencia. Tú eres el Dios que suple. Tú eres el Dios que dijo el sarmista. No hay justo desamparado ni suicidiente. Que mentir de paz. Y cuando dijo eso, el bodeguero le dijo. ¡Eh! Señora. Tigueraza. Eso no fue Dios. Fui yo que te lo tiré. Y la viejita dijo. Pues el milagro es más grande de lo que yo pensaba. Porque Dios tocó el mamaceta de la esquina. Para bendecir mi vida. Dios te va a cuidar en enero. Dios te va a cuidar en febrero. Dios te va a cuidar en marzo. Dios te va a cuidar en abril. Dios te va a cuidar en mayo. En junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, marido y diciembre. Porque Dios sabe lo que tú pagas. No te enojes si te quieren subir la renta. Los 20 pesos Dios te lo da también. No importa que te digan que te van a cerrar el caso. El caso no te lo cierras nada. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Porque es la tierra que Jehová cuida. En tercer lugar, y me callo la boca. Los ojos de Jehová están desde el principio del año hasta el fin. Desde enero hasta diciembre. Dios está encargado de cuidarte, pastor. 365 días del año. ¿Cómo Dios lo hace? A veces yo no entiendo. Porque aquí habemos unas 100 personas. Y en el grupo que estamos aquí, Dios se encarga de cuidar cada uno de nosotros. Y Dios dice, yo te voy a cuidar. Desde el primer día hasta el final. Ahora, lo más que me gusta a mí de las iglesias evangélicas. Es que recibimos el año de rodillas. Porque cuando usted recibe el año de rodillas. Usted le está diciendo, este año no me puede ir más. Porque el que ora cambia todas las cosas. El que ora transforma toda situación. El año cristiano comienza con el Señor Jesucristo. Y termina, te odoro, con el Señor Jesucristo. Valga la redundancia. El año nuevo sin Jesucristo. Es un año más y un año vacío. Jesucristo toma nuestros 12 meses del año. Y los transforma en 12 grandes bendiciones. Y toma los 365 días. Y los transforma en 365 victorias. El Dios del año nuevo. Seguirá siendo el Dios de junio. Seguirá siendo el Dios de octubre. Seguirá siendo el Dios de diciembre. No, no, no salgamos de este lugar. Pensando que Dios no nos va a cuidar. Si Dios dijo que nos va a cuidar todo el año. Dios nos va a cuidar. Pero te toca a ti en este día darle ese paso de fe. El año 2014. Puede que sea un año malo. Si usted conoce, la ciudad de Manhattan se va a dar cuenta. Que la economía está malo. Obama le echaba la culpa a Bush. Pero ya Bush se fue hace 5 años. Entonces ya no se le puede echar la culpa a Bush. Hay que echarle la culpa al morenito. Que no sabe ni lo que está haciendo. Si usted va a Lessington. Y los que conocen Lessington. Desde la 42 de Lessington. Hasta la 57. Hay más de 80 negocios cerrados. ¿Qué te deja ver eso? Que la economía está malo. Usted va a la 5ª avenida 57. Esquina de tienda Tiffany. Y cruza. Usted no va a ver el hormiguero de gente que había antes. Usted fue a los noles en esta Navidad. Y usted ve a todo el mundo cargando bolsas. Eso no quiere decir que la economía está buena. Eso quiere decir que la gente está comprando con tarjetas. Y que el año que viene no hay para pagar el dinero que se gastó en la Navidad. El mundo va de mal en peor. Alguien me dijo, Pastor, estamos en crisis. Y yo le dije, te equivocaste. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en victoria. Porque tenemos un Dios que nos va a guardar. El año 2014 va a ser el mejor año de tu vida. ¿Por qué lo declaramos? Porque Dios lo ha prometido. No en esta iglesia, sino en cientos de iglesias. Este es el año que nos va a prosperar. Si no hay trabajo, Dios te va a suplir. Si no hay cómo hacerlo, Dios lo va a hacer. Lo que te toca a ti hacer, tienes que hacer. Lo que tú no puedes hacer, lo va a hacer Dios por ti. Así que cambia la actitud. Y declara que el año 2014 va a ser el año de tu vida. Que va a ser el año que soñaste. Que va a ser el año que Dios te va a dar pareja. Que va a ser el año que Dios te va a dar trabajo. Que va a ser el año que Dios te va a sanar. Que va a ser el año que Dios te va a bendecir. Que va a ser el año que te vas a graduar. el año 2014 es el año de la victoria así que yo estoy por terminar yo quiero que tú mires al que está al lado y dile así bien cerca el 2014 es tu año el 2014 es tuyo 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 mi año de 2013 terminó mal yo nunca en mi vida y aquí están ellos había cancelado 25 compromisos hay gente que predica 5 veces al año en la gloria del Señor nos aplicamos cientos de veces pero cancelar 25 compromisos nunca antes cancelé dos viajes a México por causa de la enfermedad yo le dije a Dios oh el año 2013 me fue estoy cerrando con el peor capítulo de mi vida estuve a punto de morirme las cosas no me fueron en la forma que yo esperaba es la primera vez que yo en casa no pongo mi arbolito yo pongo mi arbolito si es pecado para usted porque Dios lo perdone porque hay quien busca 50 patas al gato que me critica navidad y le gusta que le canten cumpleaños y es la misma cosa yo no puse luz se cae luz se llora el arbolito navidad que me tenían con mangas aquí mangas acá y mangas por todos lados con los brazos encendidos así y yo que miro 6 y 2 me metieron en una camita de nano un día llegó una enfermera Rosalinda se llama una filipina y me dijo I didn't know you dance you dance no es que tengo las piernas encogidas con el calambre que me daban yo dije mi peor año ha sido este pero cuando yo estaba en el hospital Dios me habló y me dijo aguántate a verle porque ha sido tu peor año que yo cancelé 25 compromisos cancelé dos viajes es el año que peor me ha ido y Dios me dijo yo quiero hablar contigo pues háblame señor y me dijo y que de enero y que de febrero y que de marzo y que hicimos en abril y que hicimos en mayo que hicimos en junio junio y julio que hicimos en agosto que hicimos que hicimos en septiembre que hicimos en octubre que hicimos en noviembre cuantas veces predicaste unas 300 cuantos viajes hiciste unos 10 cuantas almas se convirtieron cientos de almas cuantos enfermos se sanaron tanto señor y me dijo y me dijo el señor y porque el último mes yo no hice lo que tú querías tú piensas que yo no soy el Dios de enero diciembre te equivocaste tú no dependes de nadie tú dependes de mí hoy que yo pensaba que el año iba a terminar sin predica me llamó Tony Padilla me llamó la pastora Tomasita el hermano de Reñón me llamó por parte del pastor y si el diablo pensaba que mi año iba a terminar más se equivocó estamos en victoria estamos en bendición lo que Dios tenía que hacer Dios lo hizo póngase de pie así que no te quejes porque Dios está contigo no te quejes no te quejes Dios está con nosotros no te quejes que Dios todavía está con nosotros el año 2014 va a ser mejor yo le dije a Dios que el año 2014 yo quiero hacer el doble de lo que he hecho yo quiero hacer más porque ahora yo me di cuenta que cualquiera se muere yo era intocable eso de dieta es que yo nada más tenía una dieta así fue everything I see ahí ahora yo tengo que pensarlo para comerme el cuerito del perdín para que danme fuerzas porque mi vida cambió desde que yo estuve en el hospital yo ya sé que cualquiera se muere que te puede dar un patatú los americanos dicen stroke nosotros decimos trombosis ya uno se paniquea y eso lo aprendí yo este mes por eso yo le dije a Dios dame vida para hacer todo lo que tenga que hacer para alcanzar las almas que tenga que alcanzar pero mi oración pero mi oración que Dios se va a glorificar escucha esta palabra que Dios te va a dar en este día y la declaro en el nombre de Jesús sobre ti declaro en este día que el 2014 será el año de tu bendición será el año de tu bendición que va a venir Dios va a su fuente sobre el cielo y vendiar la lluvia a la tierra en su tiempo Dios va a bendecir la sombra de tus manos vas a prestarla mucho y tú no pedirás prestado Dios va te va a poner por cabeza y no serás cola estarás sencilla y no vas a dejarla abajo Dios y el compañero de bendición para mi recibalo una bascata la vacanta ahora mismo reprendo todo espíritu de derrota reprendo todo espíritu de tristeza reprendo todo espíritu de desanico reprendo todo espíritu de laura reprendo todo espíritu de enfermedad reprendo todo espíritu una muerte la iglesia estará bendecida los hermanos estarán sanos nunca vas a pedir para el Estado para que Dios suplirá la iglesia una bascata recibe levanta tu mano yo no voy a mandar a nadie a pasar el año 2014 es tuyo el año 2014 es tuyo diga conmigo es mío es mío es mío es mío es mi año nadie me lo quita nadie me lo quita tu dinero no te lo quita tu dinero no te lo quita no 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 es tu año es tu año es tu año tres hombres y cuál de ellos es más flojo no te lo quita gracias gracias no paren la música tumbaron el club también ¿cómo vamos a terminar? vamos a declarar que es nuestro haga conmigo así dos cero uno cuatro ese es tu número ese es tu pin number para desatar la bendición 2 0 1 4 enter y cuando tú le des enter la bendición de Dios se va a derramar se va a derramar no tengo dinero 2 0 1 4 enter estoy en febrero 2 1 4 enter estoy en problemas 2 1 4 enter porque Dios tiene bendición para ti ahora necesito un favor más tú sabes lo que vas a hacer abraza el año abraza abraza abrácelo abrácelo abraza el año abrácelo ahí y diga esto es mi año tú eres mío desde enero hasta diciembre eres mi bendición no dependo de Obama ni de de Blasio yo dependo de reyes y de reyes y el señor de señores hay una escoba por ahí búsqueme una escoba traeme una escoba traeme una escoba dame un segundo y salve ¿se acuerda cuando usted vivía en Puerto Rico Santo Domingo ¿se acuerda cuando usted vivía en su país que el año viejo la gente decía barre todo lo malo y para mantener las cosas alejadas usted ponía la escoba levantada en una pared lo malo se fue y nos va a volver cogíamos unos cubos de agua y a tirarlo hacia afuera los que querían viajar paseaban las maletas las que se querían cazar o los que se querían cazar metían en un cubo de agua un huevo para que formara la imagen del hombre o la mujer que venía algunas salían feas por supuesto pero ¿qué vamos a hacer hoy? sabemos que esto no tiene nada que ver pero en la vida tú necesitas una escoba espiritual y tú sabes lo que tú vas a hacer tú le vas a decir adiós el año 2013 va a ser el mejor ha sido uno de los peores años de mi vida pero el 2014 viene y yo lo que voy a hacer con la palabra yo voy a barrer todos los malos que el diablo me trató de dar y yo voy a empezar a barrer porque Dios trae cosas nuevas a mi vida prueba fuera enfermedad fuera adulto fuera deuda fuera problema fuera y después vas a salir así ¿qué tú haces con esa escoba? este es el testigo de que lo mejor para mi vida está a punto de pasar diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero y enero del 2013 no van conmigo para el 2014 porque estoy bendecido levanta tus manos y adora al Señor parrelo estamos listos para recibir y quizás corre para allá muchachos diga conmigo a mí ¿cuántos lo quieren? ¿cuántos quieren? el 2014 el 2014 estos años diga conmigo Señor más fuerte Señor en este día declaro que el 2014 14 es mi año y aunque estamos en diciembre 29 tú vas a adelantar dos días la bendición porque mi bendición comienza ahora esa bendición es la bendición es día es día es día es día es día es día nadie me la quitará nadie me la quitará nadie me la quitará nadie me la quitará nadie me quita el trabajo nadie me la quitará nadie me quita la salud nadie me la quitará nadie me la quitará y si te descuidas te quito la tuya también porque esta es mi año esta es mi bendición, esta es mi año voy a poner el print number 2, 0, 1, 4, 8 porque la bendición tiene el camino es tuya, es tuya, es tuya, es tuya aleluya, aleluya la bendición, aleluya, es tuya es tuya, aleluya, es tuya, es tuya, es tuya nadie te la quitará, nadie, nadie, aleluya se úmparó, no me dices, no me dices nada, nadie me la quitará, nadie, nadie me la quitará nadie, 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 aleluya Nadie, nadie te la quitará, nadie, nadie te la quitará. ¡Aleluya! ¡Es tuya, es tuya la bendición! ¡Es tuya, es tuya! ¡Aleluya! ¡Es tuya! ¡Es tuya la bendición! ¡Aleluya! ¡Aleluya, adole, adole! ¡Aleluya! ¡Hay bendición, hay bendición! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si hubiera algún descabriado, alguna persona que no conoce al Señor, en este día quisiera darle su corazón al Señor. ¡Aleluya! Si hubiera alguna vida que no conoce al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya que está bandado, ¡es tuya! ¡Aleluya! 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 ¡ереpla!